motorola acaba de anunciar hace muy poquito estos dos nuevos modelos lo cual lo regresa a la gama alta a la gama premium tenía tiempo ya muchos meses de hecho que motorola no presentaba un producto en esta categoría y bueno pues tenemos ahora no uno sino dos son muy parecidos por fuera son bastante semejantes por dentro cambian algunas cosas por supuesto vamos a ver ese detalle pero básicamente es el motorola ex plus que es este y el motorola ex normal que no es plus o plus como quieras decirle son las dos apuestas que hace motorola en este regreso a la gama alta y bueno vamos a comenzar por las características principales las medidas son básicamente las mismas como puedes ver aquí en el vídeo básicamente miden lo mismo uno es un poquito más ligero que el otro el ex 188 gramos el ex plus 203 gramos muy muy poquito más son equipos están en el límite de lo pesado sienten sólidos sienten fuertes tienen por supuesto gorilla glass 5 en la parte frontal el marco es de aluminio como se espera en un producto de esta categoría la pantalla es exactamente igual 6.7 pulgadas es una oled por supuesto la resolución son 1080 x 2340 pixeles con un aspect rate o una relación de aspecto 19.5 a 9 eso que hace bueno sucede que como puedes ver el teléfono es un poquito más alargado que otros esa es la relación de aspecto la densidad en pantalla son 385 pixeles por pulgada pueden llegar hasta una velocidad de refresco de pantalla de 90 hertz se puede cambiar a una más baja esto qué quiere decir bueno es qué tan rápido o qué tan instantáneo responde la pantalla y bueno te darás cuenta mucho más por supuesto si juegas algunos títulos así bastante intensos en gráficas para ver tus redes sociales no te vas a dar cuenta obviamente pero bueno es importante que tenga esta capacidad que va a consumir un poquito más de batería pero bueno ahí tú la puedes ajustar como tú quieras vienen por supuesto con android 10 una de las principales diferencias es el procesador el edge tiene un snapdragon 765 y el x plus un snapdragon 865 ambos de cualcom uno es más potente que otro la diferencia nos hemos usado nos hemos probado yo creo que no debe ser tan notoria pero bueno falta por supuesto probarlos y ver cómo se desempeñan en cuanto a características de memoria ram y almacenamiento a ver vamos a entendernos no tienen tarjeta de almacenamiento la memoria que tienen de fábrica es la que está disponible en el caso del motorola edge normalito son 6 gigas de ram bastante razonables generosos con 128 gigas de almacenamiento en el caso del edge plus son 12 gigas en ram que es bastante y 256 gigas de almacenamiento que combinados con la nube creo que es razonable siempre como que tendemos a extrañar la tarjeta por si la necesito pero yo he usado teléfonos últimos tal vez par de años he probado muchos equipos todos sin tarjeta y que nunca he extrañado el almacenamiento yo creo que 128 está bastante razonable 256 te va a alcanzar para todo lo que quieres hacer sin mayor problema ahora vamos a ver las cámaras que es un poco aquí donde cambia el asunto en el caso del edge es un arreglo de cámaras de la siguiente forma la principal 64 megapíxeles después una cámara de 8 megapíxeles que funciona como telephoto con un zoom óptico 2x importante que sea óptico para que realmente el zoom te dé calidad y no sea puros píxeles ahí por software arreglados tiene una otra cámara de 16 megapíxeles con el que tiene un ultra gran angular y un sensor tof o time of flight para poder solucionar y poder sacar buenas fotos cuando quieres por ejemplo poner borroso borrosa la parte de atrás el efecto bokeh etcétera ese es el edge el edge plus por otro lado tiene una cámara principal de 108 megapíxeles siguiente cámara de 8 megapíxeles que es un telephoto con un zoom óptico 3x interesante que sea 3x se agradece que sea óptico y no digital como lo mencioné y también una cámara de 16 megapíxeles para hacer el ultra gran angular con lo cual bueno pues tendrás hay una combinación bastante razonablemente buena para la expresión para tomar buenas fotos en todas las condiciones tiene modo de turno etcétera tiene estabilización óptica de imagen el motorola x plus también súper importante porque hay unos pequeños componentes ahí dentro del lente que están precisamente estabilizando para que tú cuando estás grabando y mueves tu manota o lo que sea precisamente hay una acción mecánica hace que pues la imagen no se mueva tanto eso es en el caso del plus como estamos en vídeo pues finalmente el motorola edge graba hasta 4k a 30 cuadros por segundo y puede grabar a 1080p hasta 60 cuadros por segundo por otro lado el edge plus graba hasta 6k 30 cuadros por segundo 4k 30 cuadros por segundo y en 1080p puede grabar hasta 120 cuadros por segundo lo cual le da bastante versatilidad depende lo que tú quieras grabar que tanta calidad quieras etcétera qué pasa con el departamento de sonido y accesorios bueno es interesante muy interesante que motorola le sigue colocando ofreciendo o incluyendo el slot 3.5 milímetros a los dos teléfonos a los equipos para que tú puedas conectarle unos audífonos un micrófono lo que tú quieras eso a mí se me hace muy bueno es mejor tenerlo y no necesitarlo que de repente necesitarlo y que digas es que no tiene puerto mi teléfono bueno que los dos tienen bocinas estéreo que también se oyen se oyen bien pero obviamente considerando que es un teléfono celular no vas para una fiesta no vas a poner a bailar a la gente pero finalmente se agradece que sean dos bocinas porque trabajando o tal vez está en el coche puede ser donde quieras oír el teléfono con las bocinas o sea como la bocina externa que sea en estéreo se agradece porque hay más división de los sonidos se escucha mejor la calidad de cualquier teléfono que tuve pongas enfrente nunca va a equipararse con los audífonos y mucho menos contra bocinas externas por wifi o por bluetooth pero bueno qué bueno que tienen los dos bocinas bueno que más tienen como puedes ver son puertos usb se obviamente equipos de alto desempeño premium no vas a encontrar nunca un micro usb ni mucho menos y tienen carga rápida como es la carga rápida 18 watts con el cargador en el caso del motorola es normalito la batería son cuatro mil quinientos mil amperes que te van a seguramente para un día sin ningún problema digo depende que esté haciendo si juegas todo el santo día ninguna batería te va a dar pero un uso tradicional si cuatro mil quinientos mil amperes 18 watts de carga rápida y en el caso del x plus sube 500 mil amperes son cinco mil mil amperes tiene carga rápida pero también el plus tiene carga rápida inalámbrica está a 15 watts y también tiene carga reversible eso que quiere decir como tú sabes que le pones aquí atrás algún equipo que quieras tú cargar audífonos otro teléfono algo solamente se con el contacto de inducción ya están disponibles en méxico y en otros países de américa latina los precios están apareciendo en la pantalla son los precios sugeridos por el fabricante seguramente habrá por ahí me imagino alguna promoción o algo este que es el motorola es va a estar con todos los operadores y el motorola es plus va a estar disponible directamente a través de motorola igual después no meten con operadores pero por lo pronto no sale así vamos a probarlos vamos a sacar muchas fotos vamos a salir ahora que no se puede tanto pero vamos a salir un poquito a tomar fotos a probar las cámaras me faltó algo muy muy importante viene cada uno con una funda flexible lo cual yo te recomiendo que se la pongas de inmediato para que no se vaya a rayar y esta como es transparente nos deja ver ahí la gama de colores que tiene el equipo y un poquito de mis dedos y bueno hay que probar aquí hay que comprobar cómo va a estar el asunto de usabilidad o como quieras tú decirle por qué porque una cosa es un teléfono que con tu dedo cómodamente llegas hasta arriba de la pantalla este claramente no llegas porque es mucho más alto que otros teléfonos por la relación de aspecto sin embargo eso digamos el lado contrario el lado positivo es que tienes una visión más extendida más guay de todo y por ejemplo estás viendo redes sociales vas a poder ver más si estás viendo correos vas a poder ver más en el sentido de que va a caber más hacia abajo no es un poquito una excepción bastante simple pero eso es lo que sucede pero bueno déjame poner la funda al otro no hay pruebas de caída porque no estamos en las condiciones perfectas para hacer pruebas de caída pero créeme que se siente el equipo bastante sólido los dos equipos encendidos y funcionando perfectamente bien buenos modelos de regreso para la gama alta a la gama premium de motorola ya veremos por supuesto tus comentarios obviamente es lo más importante echarles un ojo es el motorola h el motorola h plus están los precios y bueno pues larga vida la tecnología por supuesto y qué bueno que hay muchas opciones para que tú selecciones la que más te guste esta es una y por supuesto estaremos viendo y buscando y trayéndote todas las opciones que hay en el mercado disponibles